Hola, soy Cris Mo, del Grupo Voces Clandestinas de Chile, y vengo a presentarme acá en el CIDESI. Ya hace dos días estamos en Noventic presentando la música de la Rola La Lucha Zapatista. Como dije allá, la presentación, lo repito acá, para mí Chiapas, en exclusiva los ZLN, representan un imán de cosas buenas. Ya hace cinco años mi sueño es llegar acá y lo estoy cumpliendo gracias a amigos que hicimos el contacto con la música y la Rola La Lucha Zapatista. Y nos venimos a presentar acá para darle con todo el power. Y para mí lo que representa la lucha zapatista es como la reacción de mostrarle al gobierno, mostrarle a la sociedad ya sistematizada en el yugo del capitalismo y el imperialismo, ya metida abajo de las directrices de lo que es el orden capitalista, que sí se puede hacer algo distinto. En base a las cooperativas, en base al apoyo mutuo, en base a la voluntad. No es necesario tener una jerarquía enorme, una entidad como un gobierno, que se pueden hacer las cosas desde abajo con la gente. Acá le ponemos a demostrar con toda la fuerza, con todo el corazón, como es la propaganda, miles de radio, un solo corazón, para demostrar a la gente, desde el principio hasta el final, que la lucha se cumple, la lucha se puede y nacen las personas que están en los barrios más bajos, que nacen las personas que están en el campo, que nacen las personas que están ahí en los cerros, en los indígenas, que nacen los obreros, que nacen los sindicatos, que nacen todos los trabajadores, que nacen todas las trabajadoras, que nacen todas las clases que están en la lucha, la clase de lucha, pero no nacen las clases dominantes, no nacen los que están reguardados con los perros, con los policías, con los militares. Acá estamos presentando Voces Clandestinas, es el rap anarquista, y los venimos a presentar con toda la música, con todo el power, para levantar miles de almas, miles de corazones y miles de rabia. Voces Clandestinas